Música Muchas bendiciones a todos, hoy hemos iniciado el festival de la juventud número 34 aquí en Medjugorje Es una inmensa bendición poderles compartir un pequeño resumen de lo que se ha vivido aquí hoy con jóvenes de 70 países y en la misa presidida por 486 sacerdotes según nos ha informado el párroco de Medjugorje, el Padre Esuronimil Bueno, hoy hemos iniciado muy especialmente con el discurso leído por Monseñor Aldo Cavalli que nos ha enviado el Santo Padre para este festival número 34 y después ha presidido la Eucaristía Monseñor Francis Assisi Chulicat que es el nuncio apostólico para Bosnia y Herzegovina acompañado de cientos de sacerdotes, 486 Ha iniciado esta fiesta de los jóvenes aquí en Medjugorje también en preparación para muchos que se dirigen hacia Lisboa a reunirse con el Santo Padre Francisco Quisiera primero hablarles un poco de lo que ha sido el discurso del Santo Padre Ha estado centrado mucho en la voluntad Sabemos que el lema de este festival número 34 tiene que ver con ese pasaje donde Jesús dice Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre Entonces esos son mi madre y mis hermanos Entonces el Santo Padre ha tocado este tema de la voluntad de Dios nos ha dicho obviamente cuánto muchas veces nos cuesta entenderla y aceptarla pero como es fruto del amor de Dios de un plan de Dios perfecto para cada uno de nosotros desde la perspectiva de su reino y de nuestra plena felicidad Qué importante esto porque Dios busca es nuestra salvación eterna Su voluntad es nuestra salvación También nos habló de poner a Dios en el primer lugar para decir sí a su voluntad y cómo la Virgen nos acompaña y nos ayuda a discernir y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida También el Santo Padre nos habló de cómo nuestra juventud es signo de esperanza y entusiasmo en el mundo de hoy Después Monseñor Francis Assisi, inuncio apostólico para Bosnia y Herzegovina nos habló primero sobre la vida humana como un don del amor de Dios sobre proteger la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural y cómo cada vida humana es preciosa para la humanidad Nos hablaba algo preciosísimo y es que nos decía que una vida humana es una sonrisa de Dios a la humanidad También él nos habló sobre la juventud de cómo la juventud nos ayuda a sentar las bases de nuestra existencia y cómo las decisiones que tomamos en estos años de juventud pues son tan importantes y de ellas depende a nuestro futuro personal Nos habló de la juventud como las flores de primavera también la imagen del Papa Francisco que nos ha hablado en esos términos y nos habló de cómo la juventud ayuda a construir un futuro nuevo para toda la humanidad Nos llamó también a que fuéramos tierra fértil donde la palabra de Dios puede germinar y donde podamos ser testigos también ante los demás de las buenas nuevas del Evangelio Hoy la palabra de Dios nos hablaba sobre todo en el Salmo de cómo el Señor nos ha dado pan del cielo Ese era el responsorio del Salmo Y realmente meditando en esa palabra podemos saber que Dios nos ha dado tantas bendiciones tantos regalos de verdad que nos ha dado esa miez, ese maná del cielo a comer Entonces seamos agradecidos y con un corazón gozoso seguiremos contándoles cómo va este festival de la juventud con mucho cariño Bendiciones a todos y nos encontraremos de nuevo mañana les enviaremos un pequeño reporte Bendiciones, hasta luego Bendiciones, hasta luego